¿Qué es el Día Internacional de las Aves Migratorias? ¿Qué es el Día Internacional de las Aves Migratorias? El respeto y el cariño que le tienen sobre todo los ganaderos de la isla Alguirres, una ave que conocen bien desde siempre, conocen perfectamente cuáles son sus hábitos y a la que respetan porque no tienen conflictos e intereses con ellos. Al contrario, saben que es un ave que nunca mata, sino que solo se alimenta de lo muerto, que limpia y por lo tanto, a diferencia de otros sitios en la península, que la gente tiene mayor desconocimiento y no tiene muy claro si es una amenaza para ellos, para sus intereses o no, en Fuerteventura encuentro que la población local conoce, respeta muchísimo Alguirres. Lo aprecian como una cosa de ellos. Bueno, pues en los últimos años se está promoviendo como iniciativa de lo Asispar la creación de una guirrera, de un comedero para los guirres dentro de las mismas instalaciones, está por aquí. Bueno, nosotros pensamos que es muy conveniente porque es cierto que el grueso de la población de los guirres en Fuerteventura se centra en la zona de medio de la isla y el sur, término municipal de Pájara, por ejemplo, está mucho más despoblado de guirres, a pesar de que tiene un hábitat y unos recursos alimenticios muy, muy buenos. Entonces, este tipo de medidas aseguran que las poblaciones se vayan repartiendo, vayan colonizando y vayan reforzando la población aquí. Entonces, a todos nos interesa que salga adelante. ¿Cuáles emigraban? ¿Hacia dónde? ¿De dónde venían? ¿De dónde vienen las agutardas también? ¿Y la comida que comen? El búho real, porque tenía, porque tiene, porque tiene el pelo suave. Hoy es el Día de las Aves y mi favorito es el águila. ¡Día del Día de las Aves!